¿Qué es la fruta de campo? Es decir, cada una de las lotes viene un código. Básicamente es donde empezamos nuestra rastrabilidad. Básicamente esto ya tiene una entrada desde báscula. Esto ya está digitalizado en una computadora. Ya aquí nada más lo tienen de referencia ellos. Un poquito más visual. Una vez que hacen eso, van a colocarlo dentro de la línea de proceso. Tenemos línea 1, línea 2 y línea 3. Y ahorita tenemos las tres líneas trabajando. A esta máquina le llamamos vaciadora o volteadora. La fruta, obviamente lo que va haciendo es trayendo la fruta que viene de campo. La vamos vaciando reja por reja. Mesa lo que hace es retirar todo el material vegetativo. Todo el material vegetativo, todas las ramas. Pueden llegar piedras, pueden llegar hojas de campo. Todo eso cae en la parte de abajo y las señoras adicionalmente lo van quitando con algún tipo de tijera. Van retirando esos palos, esas ramas que van pegadas todavía a la fruta. Es básicamente lo que se hace en esta sección. Esto para evitar obviamente que estas ramas y todas estas peligros pudieran llegar al proceso más adelante. Van quitando limones muy feos, muy podridos. En estado de maduración demasiado avanzada. Posteriormente tenemos estas máquinas que se llaman descanicadores. Estas máquinas lo que hacen es van eliminando todo el limón que no cumple con el tamaño. Es decir que son demasiado pequeños, demasiado chicos. Van cayendo en la parte de abajo y la banda transportadora lo lleva a este cajón. Ahora aquí lo que tenemos es una lavadora de limón. Básicamente un detergente calinoclorado, agua clorada. Lo que hacemos es unos cepillos que van quitando, removiendo toda esa suciedad. La van removiendo, lo van eliminando del proceso y se va enjuagando la fruta. Posteriormente la desinfectamos allá. Es decir, la lavamos, la cepillamos, la enjuagamos y la desinfectamos. Para que se mantenga libre de agentes patógenos. Aquí lo que hacemos, tenemos una tina de desinfección. Aquí adentro de la tina tenemos desinfectantes, grado alimenticio. Una vez que decía lo que lavamos y cepillamos y aquí desinfectamos. Ya la fruta que sale de esta tina está desinfectada. Son productos que se ocupan libre de enjuague, no es necesario enjuagarlos. Lo que hace es un presecado. El exceso de agua que pueda llevar de la tina pasa a esta máquina que lo que hace es le inducimos aire a presión. Calentamos el aire, lo metemos a presión y eliminamos lo que es el excedente de agua. Una vez que la fruta es presecada, lo que hacemos es retiramos el excedente de agua. Y posteriormente pasan a un proceso de encerado. Se les adiciona una cera, grado alimenticio. Obviamente para alargar la vida de anaquel. Porque estamos hablando de que estamos mandando fruta a mercados muy lejanos como Europa. Japón, Corea del Sur. Aquí termina el proceso artesanal. Todo lo que la máquina posterior hace, hasta aquí termina. Prácticamente es para mercados de Estados Unidos. Toda la fruta que se le puede pasar a las primeras señoras, las sillas de arriba, hacen una segunda selección. Y posteriormente toda la fruta que sí pasó el control de calidad, pasa al área de 40 libras. Es un producto que ya se va a una caja y ya se hace tapado. De la fruta que estábamos allá al inicio, a esta fruta ya es una fruta para Estados Unidos. Ahora vamos a pasar al proceso digital. Esta es una máquina clasificadora de Holanda. Esta máquina, lo que hacemos es, aquellas dos líneas se vuelven a juntar en un solo lote. Separamos el lote en dos líneas para darle un proceso. Y luego la regresamos a un proceso general. Y si un limón no se acomoda en la banda, va cayendo en ese orificio y sale ahí y luego regresa a la banda y se vuelve a procesar. O en su defecto, si más adelante en la banda cae sobre la línea, lo vuelve a reprocesar. Aquí en estas mesas, todo el limón que va a pasar al área de empaque manual va saliendo aquí. En estas bandas van cayendo las rejas, las rejas las van estibando y luego todavía sigue otro proceso más adelante. Aquí lo que se lo está separando por calibres y ya la máquina los va arrojando hacia acá. Este es el área de flejado. Aquí terminaría prácticamente el proceso de 40 libras o Estados Unidos. Lo que hacen es que de esto, o sea, le vienen y le colocan esquineros. Y aquí ponen los flejes. Aseguran que todos estén los flejes. Y aquí se coloca una etiqueta donde vienen los lotes. Qué lotes fueron, quién los está procesando, toda esta información, vean aquí. Obviamente tenemos fruta que fue seleccionada por la máquina agüeta de aquel lado. Entonces lo que hacen es ya vienen precalibradas, ya tenemos un calibre específico en las rejas. Lo que hacen ellas es seleccionan el limón que van a ocupar, por tamaño, por color. Lo que hacen con el cepillo es retiran el pedúnculo que le llamamos nosotros o calis, le llaman en algunos otros lados. Con el cepillo van retirando, que pueda llegar a tener algún tipo de plaga. Lo van retirando y posteriormente lo empacan en la cama. Gracias. 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 Gracias.